¡Ahora darás todo el poder del lado oscuro! ¡Hola! Hoy vamos a hablar acerca de LEGO Star Wars The Skywalker Saga, que es el juego más ambicioso de toda la saga resumiendo las 9 películas en un solo videojuego y agregando bastante contenido adicional. Y ojo que no es que han reciclado los niveles de juegos anteriores, aquí han hecho un juego nuevo entero, así que después de haberlo jugado, hoy te comento qué tal está. LEGO Star Wars siempre se ha caracterizado por recrear de forma humorística los eventos de las películas y aquí hay varios chistes que me hicieron reír. Es un humor un tanto infantil, pero es porque también está diseñado para niños. Este es un videojuego no muy difícil de pasar, donde la principal diversión está en redescubrir el mundo de las películas, pero hechas con piezas de LEGO que se desarman cuando las golpeas. The Skywalker Saga te hace jugar los principales eventos de cada entrega, desde la carrera a toda velocidad del episodio 1 hasta el enfrentamiento de Rey contra Kylo Ren en el episodio 9. Hay una buena variedad de mecánicas y escenarios que me mantuvieron entretenidos en todas mis horas de juego. Y la combinación de rompecabezas, acción, sigilo, exploración y batallas espaciales prometen entretener tanto a grandes como a chicos. El mayor cambio en esta entrega es el sistema de disparo y combate, que ahora permite hacer combos. En especial las peleas con lightsabers, que se sienten como una versión más ligera de Dark Souls con varias animaciones muy bien logradas. De hecho, a nivel gráfico y sonoro, el juego está muy bien en comparación de las anteriores entregas, con muchísimos detalles que los fans sabrán apreciar. Y ni qué decir de la música con el majestuoso soundtrack de John Williams y los sonidos de Ben Burt, que te hacen sentir dentro del universo de Star Wars y te llenan de emoción en cada escena. Y el juego tiene una cantidad sorprendente de personajes, como es lo usual, pero esta vez tiene más de 400 personajes y de hecho muchos de ellos ni siquiera están en las películas, incluyendo, acá tenemos a Mando. Y miren quién está ahí. Esta Baby Yoda, Grow Group, que de hecho cuando le disparas se esconde. Y lo otro, si lo quieren jugar con un amigo, básicamente presionan solamente una tecla, ahorita estoy con un mando y un teclado. Entonces, si estás jugando en PC, basta un teclado y un mando para jugarlo. O si quieres dos mandos, o si estás en consola, los puedes jugar en pantalla partida. Completar cada episodio dura entre una a dos horas, así que la campaña suma alrededor de unas 13 horas. Pero después tienen una cantidad enorme de contenido adicional en los 23 planetas que pueden explorar y algunos tienen múltiples escenarios llenos de actividades. Estamos hablando de 140 misiones secundarias adicionales, 731 rompecabezas, 38 retos, una docena de desafíos y cientos de coleccionables que te motivan a rejugar varias misiones. Así que para completar todo al 100%, pronóstico que le sumará varios días o hasta semanas. Ahora, vayamos con algunos detalles que no me gustaron tanto. Algunas de las escenas de ciertas películas se sienten apresuradas. Hay secciones que no están tan bien pulidas como otras. El sistema de mejoras es una simpática adición, pero me pareció poco significativo considerando lo fácil que es el juego en sí. Cuando juegas a dos jugadores, la visión de ambos es limitada y a veces uno termina dando vueltas mientras que el otro jugador tiene toda la diversión. La versión de PC no está tan bien optimizada en ciertos niveles y llega a un punto en el cual las misiones secundarias se sienten un tanto repetitivas. Pero al final el balance se inclina mucho más hacia lo positivo. Este juego se siente como una carta de amor a todo el universo de Star Wars y su factor de diversión garantiza docenas de horas para disfrutar en casa y en familia. Si son fans de Star Wars o tienen pequeños en la casa, creo que deberían comprar Lego Star Wars The Skywalker Saga. Es que ofrece tantas horas de contenido que es difícil no poder recomendarlo y tiene algunas secciones que se sienten un tanto apresuradas, pero la impresión en general es bastante positiva y tengo el buen presentimiento de que a ustedes también le pueden gustar tanto como a mí. Ahora cumple tu estilo. Necesito que alguien me muestre qué papel tengo que cumplir en todo esto.